¿Qué pasa con los trabajadores estatales? Mirá vos, acá hay miles y miles de trabajadores dispuestos a pelear por dignificar la tarea del trabajador del Estado, tanto del Estado Nacional como de los Estados Provinciales y los Estados Municipales. Exigimos paritarias libres, sin techo, exigimos salarios dignos que apunten a recuperar la canasta familiar, exigimos estabilidad laboral para todos los trabajadores del Estado, que las carreras administrativas, el trabajador pueda crecer fruto de la idoneidad, la solidaridad y el compañerismo, y no fruto de la cercanía o no del poder, nombramiento de personal en las áreas críticas, y así un sinnúmero de reclamos que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo todos los gremios, pero que hoy hemos decidido dar un pasito más, la unidad de acción, teniendo en claro que la fuerza de la clase trabajadora es que miles de trabajadores hagamos lo mismo en un mismo momento. Bueno, hoy hicimos una denuncia penal con la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, con la central de los trabajadores argentinos de la Nación, en donde pedimos e investigue el secuestro de los cinco compañeros delegados de ATE, que sucedió esto el día 14. Decimos secuestro porque fue un operativo ilegal hasta que se los blanqueó en la dirección de investigaciones. A las 11 de la mañana, cuando salían los compañeros de una reunión formal y pública en la dirección de escuelas, fueron emboscados por más de 20 personas que decían ser policías, pero que no se identificaron. Fueron apretados los compañeros, amenazados ellos y su familia, y también fueron prepoteados y golpeados. Después a la tarde todos vimos el video en internet, ese operativo parecía más de un operativo para un asesino serial, que para un trabajador que salía de su lugar de trabajo, cuyo único pecado había sido pelear porque no le reduzcan el 10% del salario y porque no echen a 126 trabajadores. Denuncia penal. Exigimos la investigación, exigimos el castigo a los culpables materiales y hacemos responsable político al gobernador Scioli de que cambiara la relación entre la sociedad bonaerense y el gobierno provincial. Porque después de este hecho que tiene más que ver con las noches más negras de la Argentina, indudablemente el gobierno provincial y la sociedad ha cambiado su relación. Pero hay un dato positivo, la libertad de los compañeros fue posible porque miles y miles de trabajadores hicieron el paro de ATE el día 15, porque fueron cientos los compañeros que permanecieron en la vigilia hasta que lo liberaran. El dato positivo es que la sociedad bonaerense no está dispuesta a volver al pasado aunque el gobierno provincial parece que quiere reeditarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!